...en el Valle de Empatía, donde se muestra un desafío entre el hombre y la mujer. La mujer, por casar al hombre, para convertirlo en su esposo, él por su parte le va a utilizar el esquivar a siempre, pero sin renunciar a la romance del paqueteo. Al final, el hombre termina siendo casado por ella, y lo exhibe como su propiedad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!